Nueva convocatoria de ayudas a la cooperación internacional de la mano de la Diputación Provincial. En esta ocasión, las organizaciones beneficiarias podrán cobrar por adelantado la subvención. Para ellos es muy difícil poder adelantar el pago de los proyectos. Necesitan que les financiemos el 100% para poder ponerlos en marcha. Es una modificación muy importante que ha hecho esta Diputación en ese sentido, que le va a dar más viabilidad a más proyectos. Doscientos treinta y dos mil euros para financiar diecisiete proyectos en quince países. Financiamos un programa de atención sanitaria a niños y niñas menores de seis años para el tratamiento o la prevención de la desnutrición en Kenia. Es solo uno de los proyectos que van a desarrollar gracias a esta convocatoria de ayudas, 17 ONGs que trabajan desde Albacete por los más desfavorecidos en todo el mundo. Todos los proyectos hacen referencia a la pandemia, todos los proyectos que se nos han presentado hacen referencia a la pandemia, con especial atención a esas personas vulnerables, a los derechos de las mujeres, como decía, a la asistencia sanitaria y la prevención del COVID, que las cosas que están pasando lejos de nosotros también nos influyen a nosotros. Unas ayudas que cuentan con más presupuesto que en los últimos dos años. Gracias.